viva jesús homenaje a la hermana maría del sagrado corazón bernod madre y fundadora de la asociación guardia de honor del sagrado corazón amarle y hacerle amar siento que se me ha devuelto la vida solo para trabajar por la gloria de mi jesús por la extensión del reinado de su corazón amarle hacerle amar o morir que ésta sea nuestra divisa verdad quien escribe estas líneas cuando por qué quien hermana maría del sagrado corazón constanza bernod no soy más que una nada pero esta nada te ama jesús y quisiera hacerte amar por todos los corazones cuando el 27 de abril de 1886 después de haber estado a las puertas de la muerte su historia de amor nace el 28 de octubre de 1825 y llega a la casa del padre el 3 de agosto de 1903 decida a todos que muero en paz y que allá arriba yo no los olvidaré porque porque ardía en el fuego que cristo había venido a aprender en la tierra el celo que devora el corazón de jesús debe pasar al corazón de sus amigos porque había escuchado la voz del maestro busque quien me consolara y no lo allí y quería saciar la sed de su corazón herido qué alegría consumirse para hacer conocer un poco al amor desconocido hacer amar aquel que levanta odios en retorno de sus ternuras infinitas eso es ya el cielo en la tierra porque había encontrado el tesoro escondido y no quería quedárselo para ella sola el señor ha abierto su corazón ha dejado que la lanza lo traspasará y nos lo ofrece como un arca de salvación entremos en él y hagamos entrar a todos cuantos podamos pinceladas de una vida constanza tiene 23 años viuda desde hace tres después de cinco de un matrimonio no buscado y poco feliz tras vencer la lucha entre sus deseos de libertad y el anhelo de felicidad plena responde a la llamada de dios y entra en el monasterio de la visitación de santa maría de burgambres francia la visitación de santa maría orden contemplativa fundada en 1610 por san francisco de sales y santa juana de chantal fue escogida poco después por el mismo dios para manifestar al mundo a través de santa margarita maría de la coca que tiene un corazón divino y humano que nos ama sin límite y que espera nuestra respuesta de amor esto precisamente es lo que atrae a constanza parece como si me dijeras quiero que brille ante tus ojos mi misericordia para ti y cuando por tus votos sea toda para mí se verá no tu obra sino el resplandor de mi gracia sí señor todo es obra tuya tuya pero acá bala yo quiero ser toda tuya me pongo en tus manos mira mi buena voluntad y hasta el resto nueva vida y nuevo nombre hermana maría del sagrado corazón con total docilidad se pone como un pincel en las manos del pintor pasan 13 años en la sencillez humildad dulzura obediencia y alegría en la vida fraterna que caracterizan a las visitas andinas al estilo de la virgen del magnífico con su mismo celo por la salvación de las almas y la gloria de dios cuando dios mueve el pincel y dibuja un corazón es el mes de marzo de 1863 dios toma con fuerza el pincel hermana maría del sagrado corazón como fiel instrumento dibuja si un corazón el corazón que ella lleva en su nombre el corazón de su dios y lo pone en el centro de un singular reloj nace así una obra que en pocos años dará la vuelta al mundo los hijos del corazón herido hablan todos una misma lengua que tiene por raíz la palabra amor y así es como nace la guardia de honor del sagrado corazón de jesús inspirándose en su fundador san francisco de sales gran promotor de la santidad laical y apoyándose en su propia experiencia de vida matrimonial hermana maría del sagrado corazón pone la espiritualidad del corazón de jesús al alcance de todos no les sugiere cosas añadidas sino la ofrenda del trabajo del estudio de la vida corriente durante una hora cada día como prueba de amor gloria y reparación al corazón de jesús herido de amor y cuáles son los modelos la virgen maría san juan y maría magdalena al pie de la cruz en el momento de la lanzada que esta suave herida hecha por la lanza sea cada vez más conocida amada y glorificada que por la sangre y el agua que brotaron de ella se haga misericordia a la tierra a partir de esa fecha la vida de la hermana se funde con la de la obra aprobada enseguida por el beato pío noveno que asegura mi más vivo deseo es que la guardia de honor se extienda por todas partes todo cuanto sea posible cuando se es discípulo de jesucristo y guardia de honor de su sagrado corazón no se puede pensar sólo en sus propios intereses hay que ayudar a que los demás se salven durante 40 años desde su pobre celda sufre hora trabaja sin cesar por el corazón de jesús y escribe escribe mucho artículos poesías cartas pero buscando siempre ocultarse ella y que sólo aparezca él es preciso que yo me borre y no aparezca más que para ser anonadada para mayor gloria de nuestro rey de amor tengo la inmensa dicha de trabajar sufrir amar mi herencia es demasiado hermosa hasta ella llegan cartas desde los cinco continentes de gente sencilla obispos princesas superiores o fundadores de congregaciones que se inscriben y propagan la guardia de honor entre ellos algunos conocidos san juan bosco san daniel con boni los padres chevalier de jones las beatas maría de jesús de luis martini y maría del divino corazón 12 su vida y la obra que dios realizó a través de ella siguen siendo actuales hermana maría del sagrado corazón es de esas personas que como dice el papa han encontrado en el corazón de jesús la expresión más conmovedora de este misterio de amor ella hizo realidad las palabras de benedicto 16 aceptar su amor sin embargo no es suficiente hay que corresponder a ese amor y luego comprometerse a comunicarlo a los demás oración para implorar gracias y la beatificación de hermana maría del sagrado corazón para uso privado corazón de jesús fuente de vida y santidad concede a tu iglesia la gracia de la beatificación de tu sierva y apóstol hermana maría del sagrado corazón fundadora de la guardia de honor por su intercesión te pido en estos momentos se hace la petición corazón de jesús rico en misericordia haz que el ejemplo de la vida de hermana maría del sagrado corazón me ayude a conocer y cumplir tu voluntad deseo en espíritu de reparación por los pecados del mundo alabar tu misericordia y tu incomprensible amor amén dios sea bendito